... Natalia Ramírez para el canal 123 España con las últimas noticias sobre la lluvia de meteoritos que está ocurriendo en todo el país. Hemos recibido vídeos desde espectadores intentando escapar la caída de grandes objetos en sus barrios. El vídeo que pueden ver ha sido enviado por el señor Rueda que consiguió grabar estos momentos a través de un móvil mientras él y otros residentes de la misma urbanización escapaban la caída de estos objetos. El señor Rueda consiguió encontrar refugio en unos aparcamentos cercanos. Estamos intentando mantener un contacto con el señor Rueda pero está siendo imposible ya que nuestros sistemas de comunicación no funcionan.